En el uso de la palabra, la diputada Susana Landrycini. Bueno, señor Presidente, compañeros, compañeras legisladores, también yo voy a ser extremadamente breve, por supuesto que quiero hacer referencia al intento destituyente del Congreso que hicieron los parlamentarios que pertenecen a Juntos por el Cambio y la fuerte defensa que se hizo desde quienes están participando en este momento y acompañaron al Presidente de la Cámara en la defensa de la actividad parlamentaria como una actividad digna, comprometida con la política, con el país y con la situación que atravesamos. No agrego nada sobre eso, pero es parte del compromiso y seguramente seguiremos encontrando señales preocupantes que tendremos que enfrentar en los próximos tiempos. En segundo lugar, yendo para el tema del proyecto que nos ocupa y que nos quedan asignaturas pendientes que pensábamos resolver y van a quedar para otra oportunidad, quiero señalar y valorar el gran trabajo que hizo el legislador Fernández Patri, el que hizo el Ministro Lamens y todas las reuniones que pudimos tener, que participé como escucho participante activa desde reuniones provinciales de legisladores con sectores de cámaras y operadores turísticos de todas las actividades ligadas a lo que es la trama de actividades de la industria turística y también en las comisiones correspondientes que se reunieron con la temática en este Congreso. Quiero agradecer que exista el proyecto del Senado porque hoy nos permite hacer una rápida resolución de lo que todo el sector del turismo espera. y lo que quiero señalar es que dentro de toda la crisis que produjo la parálisis tenemos que ver algo que nos abre un nuevo horizonte que es haber inaugurado un tiempo de coordinación rápida más allá de que podríamos haberlo resuelto antes pero ha sido de un gran esfuerzo la coordinación entre poder ejecutivo y legisladores provinciales y nacionales y municipios para poder encontrar medidas de salvataje, de reparación, de sostenimiento y de reactivación de todo el entramado de actividades turísticas. Y quiero decir eso porque esta crisis ha generado la oportunidad de encuentro y de articulación de todos estos actores. Y eso no debe perderse más allá de que el tiempo de pandemia concluya y vuelva a salir el sol que permita que se reactive normalmente la actividad. Es necesario que sigamos teniendo esa articulación y planificación entre el sector público y privado para poder fortalecer nexos que nos permitan generar políticas anticíclicas, fondos anticíclicos que protejan la continuidad de estas actividades. Y no solo en términos financieros, en términos económicos sino también en términos del conocimiento porque tenemos universidades que forman jóvenes como guías o licenciados de turismo tenemos institutos de investigación tenemos institutos que se dedican a la cuestión del turismo con el medio ambiente para evitar la contaminación para evitar el avance de una irracionalidad inmobiliaria que tenga como consecuencia deforestación o pérdida de la cuestión paisajística. O sea que hay mucho que coordinar y planificar en esto que son entramados generadores de alto valor agregado para nuestras provincias como es el caso de la provincia del Río Negro y toda la zona cordillera como también la zona costera marítima del Atlántico en San Antonio Las Grutas, Flayas Doradas y como también es la nueva alternativa que hay que seguir buceando, trabajando y estimulando que es el agroturismo de manera que aquí hay una combinación de naturaleza, cultura, trabajo humano planificación, capacitación, investigación y también lo que es certificar la calidad del servicio para esto también ayuda la incorporación de las nuevas tecnologías para dar una dinámica que permita la conexión internacional y también es necesario trabajar en coordinación institucional con los municipios y con las provincias de manera que los corredores turísticos, las obras de infraestructura que se puedan generar sirvan para potenciar y para consolidar esta actividad para eso estamos los legisladores para acompañar los ejecutivos nacionales y provinciales y para generar desarrollos locales de estas industrias limpias que nos pueden traer buenas satisfacciones una vez que esta pandemia esté controlada esperemos sea en los próximos meses bueno, nada más, espero esta votación con mucha alegría más allá del mal momento, las malas horas que pasamos que en este momento parecen como un sueño porque estamos trabajando con amabilidad en este momento estamos trabajando con articulación, con suma de ideas y no podemos creer lo que estuvimos escuchando el ataque permanente y también decir, nosotros tenemos una legisladora provincial de Juntos para el Cambio en Río Negro que pareció hacer mucho discurso y mucha presencia en los medios y en la presión sobre las cámaras y demás para sacar una legislación y resulta que en el momento de votarla está inexistente así que llamar la atención sobre eso porque entonces hay mucho discurso que no tiene nada que ver con el trabajo real muchas gracias gracias diputada tiene la palabra